Bueno, chama, nuevo remate feria aquí en Clarás, con mucha hacienda a la balanza y con algunas cosas que hablábamos con Oscar, no se entiende cómo la manufra y la conserva valió hoy más que la gorda, ¿cómo es el tema? La verdad que los valores de la manufactura hoy fueron unos valores impresionantes la conserva está bueno, con valores muy buenos y se vendió la vaca gorda casi en 60 mangos, que para esta zona estando a 500 kilómetros de Buenos Aires, muy buen valor también Lindos conjuntos de Invernada, principalmente de esos novillitos, después las vaquillonas esas para entorar y finalizando con las terneras livianas Sí, muy contento porque el remate de Invernada salió muy bien y contento porque se pagó muy bien la vaquillona para entorar que son conocidas las haciendas en esta zona y contento porque la gente invierta en bien Bueno, contame ahora esta nueva modalidad antes no se hacía remate en Clarás por 40 años y ahora se hace remate de día y ahora se viene un remate de noche, ¿cómo es? Mirá, estamos con un... festejamos el aniversario en la feria vamos a vender mil vientres todos de un mismo dueño con una financiación de 10 meses y el remate va a ser nocturno la verdad que bueno, para Clarás es un evento muy lindo y los esperamos a todos el remate va a empezar 8 y media de la noche acá en Clarás Hacienda que viene de la zona de Ayacucho me parece Hacienda es de un amigo que nos está bancando siempre y nos manda las mil vaquillonas desde Ayacucho Felicitaciones Muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos acá ¡Gracias! ¡Gracias!